Hola a todos, sean bienvenidos a Educate con Cristo Emprendo. Atención usuarios y seguidores de Telegram, apasionados por el gaming y los minihuegos, prepárate para un viaje espacial épico, porque el día 30 de septiembre es el lanzamiento aéreo de Ace Empire. ¿Quieres saber cómo conseguir monedas gratis sin hacer prácticamente nada? Sigue la serie de todos los minitutoriales de Ace Empire y descubre cada truco en cada video. Así que ponte cómodo, agarra tu dispositivo y prepárate para la aventura. Este primer minitutorial lo llamaremos Misiones Diarias y Minería, así que comencemos. Vamos a tratar de desarrollar este minitutorial empezando desde una cuenta en cero. Cuando aperturamos nuestra cuenta, nos encontramos en el nivel 1 y nos asignan 10.000 monedas para nosotros empezar a desarrollar el juego. Por supuesto, lo primero que nos está indicando que debemos empezar a minar. Lo primero que debemos hacer, generalmente comenzamos a hacer el TAT. Y en la medida que vamos haciendo el TAT, la figura del personaje empieza a crecer y a fortalecerse mucho más. Y en ese proceso nos encontramos ganando más monedas a través del minado del personaje. En la medida que vamos mirando el personaje, en la parte inferior, podemos observar que se va desinflando porque está perdiendo energía. En este sentido, debemos estar atentos a la carga de energía del personaje. Este full poder otra vez comenzar a minar. Por ejemplo, ya tiene un poquito de carga y vuelvo a minar y así sucesivamente. Por supuesto, la idea es que tú no estés pegado a tu dispositivo, a tu móvil. La idea es que cada cierto tiempo entres a la aplicación y puedas obtener monedas que te van a permitir desarrollar el juego, pasar a otros niveles, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso están los mini tutoriales de S. Empire para guiarte paso a paso cómo vas a ir avanzando en este interesante juego. Seguimos con las misiones. Dentro de las misiones, debes de considerar que cada 24 horas él te va a dar una recompensa diaria. Esto significa que deberás de entrar a la aplicación y reclamar tu recompensa diaria. Lo hacemos y aquí se despliega un panel de todas las recompensas que vas a obtener cada día. Debes estar atento cada 24 horas, venir a esta sesión y hacer el reclamo de tu recompensa. Otro de los aspectos interesantes de este juego y aplicación es que dentro de las misiones que podemos hacer todos los días, él nos despliega en esta misma sesión de misiones, nos permite hacer ciertas tareas. Y en la medida que vayamos desarrollando nosotros el personaje y el juego, estas misiones van cambiando en el tiempo y se pone más interesante considerando que vamos aumentando nuestro nivel y vamos ganando mucho más. La primera misión que nos indica acá es mejorar ganancias por toque. Procedemos a mejorar las ganancias por toque. Vamos a mejorar, vamos a hacer un gasto que no es un gasto sino una inversión de 600 monedas y aumentar nuestra ganancia de monedas por toque. Esa ganancia por toque se refiere a la minería. Procedemos y ya hemos cumplido con esa misión. Esta sesión o apartado de mejora lo tengo para otro mini tutorial. Seguimos concentrados con cumplir con las misiones. Nos regresamos a esta sesión y le damos reclamar. Una vez que hemos cumplido con la misión, se nos activa el botón play de reclamar las monedas que hemos ganado y ya hemos cumplido con esa misión diaria. Seguimos el mismo procedimiento, reclamamos, le damos reclamar y hemos cumplido con la segunda misión asignada en este día. Seguidamente nos está permitiendo que nos unamos al canal de Telegram y nos dará 28 mil monedas. Procedemos, nos unimos a su canal, le damos unirme y una vez que nos unimos nos regresamos a la aplicación y procedemos a indicarle a la aplicación que verifique que nos hemos unido al canal de Telegram y procedemos a reclamar nuestra moneda. Y esto ha sido todo en cuanto a lo que es el mini tutorial con la opción misiones.